Yo creo que el chavismo en sus 20 años de gobierno tuvo un discurso de odio que polarizó a la sociedad y la delimitó en líneas que van desde tu color de piel hasta tu clase social, tu apellido, a qué colegio fuiste, tus orígenes étnicos, la zona y la ciudad en la que vives. Y creo que eso ha sido muy dañino al tejido social venezolano. Y precisamente con este discurso tan radical de izquierda se ha buscado demonizar, por ejemplo, a toda persona que es afluente sin importar si esa persona verdaderamente trabajó por llegar a donde está. Y yo creo que en un país de inmigrantes como Venezuela hay muchas historias interesantes de gente que llegó sin nada y con su trabajo duro salió adelante. Incluso gente venezolana que con las oportunidades de la educación que tenía el país también salieron adelante. Porque Venezuela fue un país que ha tenido educación gratis por décadas y décadas. Entonces creo que se buscó demonizar mucho cosas que al fin de cuentas no son pecados. En vez de hablar de una manera honesta de las desigualdades y buscar más oportunidades de igualdad, el chavismo lo que hizo fue señalar a la gente por tener el pelo amarillo, por tener la piel clara, por vivir en una casa de una manera, o por tener este apellido, o porque tus abuelos llegaron de otro país. Y creo que eso fue totalmente nocivo. Y ha demostrado unas políticas totalmente segregatorias y territorialistas de parte del chavismo que han dividido a Venezuela como nunca antes. Un país que a lo mejor venía dividido con una herida. La revolución bolivariana agarró esa herida y la abrió hasta romper el país en varias partes, ni siquiera en dos mitades. Mucha gente cree que el chavismo fue una conspiración cubana, o que pasó porque pasó. Y el chavismo llegó por razones, porque el país no era perfecto antes, por mucho que nuestros papás se quieran autoengañar con eso. Es sumamente importante que hagamos una introspección como sociedad, y en especial como gente privilegiada dentro de esa sociedad, sobre qué estuvo mal, qué desigualdad hay en Venezuela, por qué hay desigualdad en Venezuela, y cómo hacer un país donde más gente tengamos las mismas oportunidades y podamos crear un país para todos. Porque creo que, aunque en la Cuarta República se buscó mucho la igualdad social, al fin de cuentas una gran parte de la población terminó marginada. Y el chavismo buscó la justicia social y lo que hizo fue atacar a un grupo y usar el hecho expiatorio. Entonces creo que Venezuela es una historia constante de marginar un grupo u otro, y creo que necesitamos un gobierno y un estado que nos represente a todos como venezolano. Porque ser venezolano no es ser de una religión, ser de un color, ser de un origen, ser de una clase, sino ser venezolano, ser un arroz con mango, como decimos en Venezuela. Una mezcla de todo.